No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, mi gente está caliente, Latino hasta la muerte, mi gente está caliente, Latino hasta la muerte, la que está caliente soy yo con todos estos canales, mi gente desde tu momento new yorkino me encuentro con Proyecto uno, los número uno, estos chicos son revoltosos, caramba muchachitos, somos niños decentes, vamos a empezar con esos nombres, Johnny el chiquito pero picoso, de vez en cuando, Spaga el solterito, eso fue para mi verdad, que tu estas insinuando, nada, Karu el nuevecito, el nuevo de donde? 1 y 11 van a poner una canción Dijo que por todos los sitios, entre ustedes y yo nada más, ok, chicos cuéntenme en que está Proyecto uno Proyecto está proyectando, estamos grabando música nueva Música nueva, para cuando tenemos esa nueva producción Si Dios quiere ya para el principio del próximo año Cántame un chico Ya cantamos uno, esta noche cantamos uno que se llama Esta Fiesta y dice algo así Donde quiera que ustedes van forman tremendo vacilón, tremendo escándalo, solterito y tu mi amor, soltero? Soltero, sin compromiso Seguro, pero muchachos, que lo que tú vas a hacer? Muchachos, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿De dónde este niño saca tanta energía? ¿Qué fue? Se me perdió el trago Mi gente, lo que pasa es que nos encontramos aquí en Cantra Lounge, en Queens Donde estos chicos están apoyando una causa excelente Están apoyando a ese comunicador, Ángel Villa Gómez, en una causa para su fundación Chicos, ¿qué lo motivó a ustedes a venir a apoyar esta causa? Bueno, tú sabes que en el negocio de la música uno usualmente lo que hace es conciertos y presentaciones en discotecas Pero cuando aparece una causa como esta, una causa en la cual estamos ayudando Es lo mejor que podemos hacer Eso es aparte de todo lo que uno tiene que ver con la música Esto es lo que de verdad nos gusta hacer Porque estamos cooperando con el futuro y con la nueva generación y con la juventud Y es un ejemplo, porque ustedes son jovencitos ¿Qué edad tú tienes? Eh, estoy en los TAS ¿En los TAS? ¿En los TAS? ¿En los TAS? Es que el nuevecito es él, pero yo estoy en los TAS también Y tú, mi amor, antes de los TAS Nuevecito y soltero Pero escuchamos a Ángel decir que ustedes tienen 20 años en este ambiente Sí, pero yo empecé a los 10 años Ah, ¿y tú? Acuérdate que ha habido cambios en la agrupación y ha habido miembros que cambian Los viejos se van y llegan los nuevecitos ¿Han habido cambios de miembros? Sí, ha habido unos cambiositos han habido, sí ¿De miembros? ¿De miembros? ¿En el grupo presente? Sí Ay, Dios mío Ahora, vámonos a la silla caliente ¿Qué es lo que mi gente quiere saber? Dale, dale, dale Caliente, sí Esto está ardiendo, mi gente Estos chicos están... Para comérselo ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes lo hicieron? Mami, tú estás escuchando esto, mami Tú estás durmiendo, mami ¿Cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste? Que yo hice qué Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Yo quiero eso, eso, eso En tu boca, boca, boca Te doy de eso, de eso, de eso ¿Y tú? Ayer Yo te voy a preguntar Yo te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Ay, mi amor, yo no lo he hecho Yo soy virgencita Ah, pues somos gemelos No, mi amor, tú lo has hecho mucho Yo quiero ahora que ustedes me digan ¿Qué caramba? Ustedes se imaginan que yo le estoy preguntando ¿Cuándo fue la primera vez que tú hiciste qué? Este, yo no sé ¿Me tomo un raro? Un show aquí en Tantra La primera vez que cocine Dios mío, chicos La primera vez que ustedes se subieron a un escenario Por Dios Claro Ahora Y yéndonos al otro lado ¿Al otro lado? Al otro lado ¿Alguna vez he hecho un dúo? ¿Un dúo? Sí ¿Alguna vez he hecho un dúo? Sí, hicimos un dúo cantando con otro personaje Otro grupo, sí, yo me acuerdo Claro que sí Exactamente Un dúo cantando Es eso mismo ¿Cómo le gustan a ustedes? ¿Por adelante o por atrás? Pregúntale a Gianni Gianni De lado De lado ¿Qué es lo que te gusta de lado? Tú sabes Esa cosa me gusta de lado ¿Qué cosa? La cosa que me preguntaste Pero que yo te pregunte ¿Cómo te gusta de lado? Por atrás Yo dije no, que me gusta de lado Mi hijo, yo estaba hablando ¿Cómo te gustaba estar delante de la cámara o detrás de la cámara? Así, escondido Yo soy tímido Sí Mira muchachito Hazme el favor Hazme el favor ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo desde Queens, New York Yo desde Tresquina de acá De King Queens Y yo de por ahí también O sea, me refiero a origen Ajá, origen Yo soy Nero Rican Nacida aquí en Nueva York Pero de familia puertorriqueña ¡Arriba, puertorriqueña! Yo soy dominicano Pero de vez en cuando ¡Ay, no me digas! ¡Ay, yo no sabía esta vaina! ¿Qué es lo que, mami? Monta que lo que Dame luz de ti ¡Mami, a ver, favor Dame coro, papi Dame coro ¿Te hago coro? Dame coro ¿Está todo? ¿De dónde tú vienes? ¿De qué parte de República Dominicana? Capitaleño, mami ¿Te vale? Oye, te voy a montar sin mente Trover ni paniqueo Lo de Guadeyca Lo que es de Villajuana ¿Dónde el Yaniqueque es lo que hay? ¿Dónde hacen Yaniqueque? ¿Dónde el Yaniqueque era lleno de huevos? ¿Y tú? ¿Me has comido el Yaniqueque con huevos? No, yo me he comido el Yaniqueque Y después el huevo ¿Y tú de dónde vienes? Dominicano Pero crecido aquí en Nueva York O sea Ahora, mi gente ¿Qué pasó? ¿Y ahora, mi gente? Ajá ¿Ajá qué? Ajá, dímelo ¡No paren! ¡Sigue, sigue! ¡No, paren! ¡Sigue, sigue! ¡Paren, paren! Oye Tú dijiste que tú no comías Yaniqueque ¿Qué? No, yo dije que como el Yaniqueque Y que comen huevos Y que como huevos Pero me como el Yaniqueque primero y después el huevo ¿A ti te gusta? ¿Cómo te gusta comértelo? ¿Te gusta comértelo frito? ¿Te gusta comértelo largo? ¿Te gusta comértelo corto? ¿Cómo sí, mi amor? ¿Cómo tú me lo des? ¿Cómo yo te lo des? ¿Cómo tú me lo des? ¿Cómo yo te lo des? Yo te lo doy blandito Ah, no Así no sirve O sea, yo lo tengo que poner duro ¿A ti te gusta duro? A mí me gusta duro Aunque hay que cocinarlo mucho Y dejarlo mucho tiempo Ah, sí, claro Que se ponga bien durito Tú sabes ¿Por qué no me deja visto del trabajo? El Yaniqueque comiendo el huevo primero Antes del Yaniqueque El Yaniqueque que sí No, no, no Lo que pasa es que primero es el Yaniqueque Y después el huevo Hay que bajar el Yaniqueque con el huevo Ahora, ¿Quién de ustedes es el más enamorado? ¿Quién es el más travieso? ¿Quién es el más comelón? Cuéntame una anécdota Algo así que a ustedes les haya pasado con alguna fan Cuéntanos lo que te pasó hoy ¿Qué te pasó hoy? Hoy estaba en el gimnasio Muchacho, tú eres revoltoso Estaba haciendo ejercicio Ajá Después del gimnasio me metí al... ¿Qué clase de ejercicio? ¿Pesas? Ah, con las dos manos Y cuando estaba en el sauna Vino un viejito y me dice Oye, estás respetable ¿Y qué tú le dijiste a él? Gracias Usted está intocable Muchas gracias Amplaro Amplaro ¿Los tres son compositores? Sí Ok Ahora, vamos a hacer una competencia Vamos a entrarnos en vaina Vamos a dejarnos de chelcha Oh Yo voy a ver cuál de ustedes es más hombre ¿Y esa boca, mijo? ¿Enamórame? Ajá ¿Enamórame? Espera, mira, mira, mira Enamoré 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 Enamórame Ander Enamórame Ok Eso no se puede decir en cámara Pero está bien, mi amor Ganaste Ganaste Que me fui contigo Mi gente de tu momento New Yorkino No, tú no me enamoraste Tú lo que me quieres Era el huevo Antes del Gianni Queque Y así no sirve Así no sirve ¿Dónde va Proyecto 1? Giras Cuéntenme Estamos ahora terminando Nuevo CD Si Dios quiere Tenemos presentaciones Muy pronto en Canadá En Ecuador Si Dios quiere Y después arrancamos Con una gira pool Pero queremos terminar En el CD primero Guau Mi gente de tu momento New Yorkino Estos chicos Están poniendo el nombre De Latinoamérica Muy en alto Un orgullo Dominicano Puerto Riqueño New York Dominiqueño Eso define Dominiqueño Dominicano Y puertorriqueño Dominiqueño ¿Y Nueva York? Dominiqueño Esa misma va ¿Colombia? ¿Quién es Colombia? ¿Colombiano? ¿Colombiano? ¿Colombiano ¿Colombiano? ¿Colombiano? Anda la cosa Un arroz con mango Es lo que hay aquí Ahora mi gente Yo quiero que ustedes me digan ¿Qué ustedes piensan De esto Que el presidente Obama Se atreve a decirle Al presidente De República Dominicana Leónel Fernández En una conferencia Que hicieron ¿Qué te puh? ¿Qué qué? ¿Qué te puh? ¿Qué te puh? ¿Qué ustedes piensan? Ustedes como latinos ¿Qué ustedes piensan Que el presidente Obama Se atreve a decirle Al presidente De República Dominicana ¿Qué te puh? Y en un tono Muy ofensivo Yo en la política No me meto Yo le quiero mandar Un saludo Al presidente Obama Y al presidente Y al presidente De la República Dominicana Que lo queremos mucho Y un saludo A los dos Y que espero Que cualquier problema Que tengan Que lo resuelvan Y que ya venga Proyecto 1 Para cualquier evento ¿Y tú? ¿Qué le dirías al presidente? Se lo pregunto ¿En inglés o en español? ¿En inglés? ¿De verdad? Yo no hablo mucho inglés Ahora Si yo te digo Que te puh ¿Qué ustedes van a hacer? Bailar Que te puh Que te puh Que te puh Dale pa allá Que te puh Dale pa allá Ustedes saben ¿Qué significa que te puh? Dime tú ¿Digo yo? Dime tú ¿Te digo yo qué? Que te puh ¿Qué te puedo preguntar Si ya la entrevista se acabó ¡Hablamos con ustedes!